Hablemos de los alimentos. Hay 7 de ellos que tienen el potencial de realmente matarte, así que necesitas saber sobre estos. Así que empecemos en el número 1, las papas verdes. Pero adivina qué, si estás en la dieta keto, ni siquiera estarás comiendo papas, así que estás bastante seguro. Pero para aquellas personas que no están en keto, eviten las papas verdes. Cuando veas el pigmento verde, que es una combinación de clorofila y solanina, ten en cuenta que es una neurotoxina y se vuelve muy tóxica en alrededor de 3 a 6 miligramos por kilogramo de tu peso corporal. Y hay aproximadamente entre 30 y 50 miligramos de este químico en las papas. Pero ten en cuenta que debes estar comiendo la parte verde de esta papa. Así que si no estás en keto y por alguna razón comes papas, simplemente corta las partes verdes. Encontré que la persona promedio en los Estados Unidos consume una papa todos los días. Dado que muchas personas no están comiendo papas porque están en keto, el otro porcentaje de estas personas está compensando y probablemente está consumiendo bastantes papas. Pero no en forma de papas crudas, sino probablemente en forma de papas fritas. Pero este compuesto, la solanina, es un pesticida natural diseñado para proteger la papa. Pero si estás expuesto a él, puede causar náuseas, vómitos, sangrado interno, parálisis y potencialmente la muerte. De acuerdo. Número 2. La especia nuez moscada. El compuesto en la nuez moscada que es venenoso se llama miristicina y aún con 2 miligramos tendrás fiebre y dolor de cabeza. Alrededor de 7.3 gramos podrías comenzar a perder la conciencia. Y si consumes una nuez moscada entera, podrías potencialmente tener lo que se llama psicosis de nuez moscada. Porque la nuez moscada imita ciertos compuestos psicoactivos que usan en ciertos medicamentos. Ha habido un informe de un niño de 8 años que comió 2 nueces moscadas enteras y murió. Así que pueden ser muy venenosas. Entonces, si vas a usar nuez moscada, no uses mucha. De acuerdo. Ahora hablemos de las almendras crudas verdes, que son muy amargas, así como de los anacardos crudos. Se sabe que contienen una cierta cantidad de cianuro. Pero tiene que ser de las almendras amargas y tendrías que consumir bastante de ellas para realmente envenenarte por completo. Estoy hablando probablemente de más de mil de estas nueces. Probablemente nunca harías eso. Pero simplemente ten en cuenta que si tienes una cantidad más pequeña, habrá una pequeña cantidad de cianuro en estas nueces. Así que en lugar de comprar las almendras amargas, consigue las almendras dulces. Y si las compras tostadas, apenas tendrán cianuro. Pero los efectos secundarios del cianuro pueden ser convulsiones, fallo respiratorio y la muerte. Sin embargo, con cada veneno siempre hay un antídoto. Y el antídoto para el cianuro es llamado hidroxocobalamina. Este es un suplemento de B12 de venta libre que puede combinarse con el cianuro para formar cianocobalamina, que es un tipo de B12. Así que puedes convertir este cianuro en un suplemento de B12. Pero no recomiendo obtener tu B12 del cianuro. No sé, hay algo en ello que probablemente no es muy saludable. El cianuro destruye la membrana de las células y evita que el oxígeno entre en las células. La siguiente cosa de la que quiero hablar es de los frijoles rojos mal cocidos. Siempre debes remojarlos durante al menos 5 horas y luego hervirlos. No los pongas en cocción lenta, durante al menos 30 minutos. Si los pones en cocción lenta y no los cocinas el tiempo suficiente, podrías aumentar potencialmente la toxicidad en un factor de 5 veces más de toxicidad. El compuesto en los frijoles rojos crudos se llama PHA. No te daré el nombre largo, pero todo lo que necesitas saber es que este compuesto hace que tus glóbulos rojos y tus glóbulos blancos se unan y formen en una estructura en grumos. Y los efectos secundarios son diarrea, dolor abdominal, vómitos e incluso la muerte. Sin embargo, hasta ahora no ha habido muertes humanas. Estamos hablando de muertes de ratas. Si les das a una rata un 1% de este compuesto, al parecer no sobreviven más allá de 2 semanas. Así que para tus herbos y hamsters mascotas, no les des frijoles rojos mal cocidos. Pero por supuesto, si estás en keto, no vas a consumir demasiados frijoles, así que no tienes que preocuparte por ello. Ahora, hablemos del siguiente, el arroz integral, que si estás en keto, tampoco estarás consumiendo. Pero el arroz integral contiene arsénico, lo cual puede llevar a enfermedades cardíacas y cáncer de vejiga, así como muchos otros síntomas. Ahora, la razón por la que el arsénico está presente en el arroz integral se debe a que muchas veces los suelos en los que se cultiva solían ser suelos de cultivo de algodón, que fue rociado intensamente con arsénico, hasta hace muy poco. Solían utilizar mucho arsénico en insecticidas y pesticidas, por lo que los suelos han quedado contaminados, y esto puede ser absorbido por ciertas plantas, especialmente el arroz integral. Aparentemente, el arroz integral tiene más de 162 veces los niveles de arsénico que podrían considerarse cancerígenos. Ahora, el otro problema con el arsénico es que solían añadirlo a la alimentación de los pollos para mejorar el aumento de peso y mejorar la eficiencia alimentaria. ¿Qué es la eficiencia alimentaria? Es una situación en la que el pollo está tan gordo que ya no come. Ya no tiene hambre. Y todo eso es debido al arsénico. Hasta donde yo sé, la mayoría de las empresas que añadían arsénico a la alimentación ya no utilizan estos productos. Pero no me cites en esto. Podría haber una o dos que todavía lo estén utilizando. Específicamente, creo que para los pavos en el 2011 dejaron de usar arsénico. Pero el problema es que antes de eso, creo que desde la década de 1940 lo usaron hasta el 2011. Así que todos hemos estado expuestos al arsénico, desafortunadamente. Pero por supuesto, si has estado consumiendo pollo orgánico, estarás en una buena forma ahora. Una indicación de que tienes envenenamiento por arsénico es si miras en tus uñas. Habrá líneas blancas en forma horizontal en tu uña. Eso podría ser una indicación de que tienes demasiado arsénico en tu cuerpo. Y solo como una nota adicional, hay ciertos antídotos para nuestros tentempié. Uno es el alga verde azulada. Otro es el selenio. Y el otro es el zinc. Están involucrados en ciertas enzimas que pueden ayudar a detoxificar el arsénico de tu cuerpo. Quiero hablar sobre la hamburguesa cruda y ensangrentada. Lo siento, sé que es asqueroso. Pero aquí está el problema. Si estás comprando carne de baja calidad en tu tienda local de comestibles, podrías estar obteniendo la mayoría de E. coli. Y existe una forma muy tóxica de E. coli llamada E. coli verotoxigénica, VTC. Que aparentemente puede causar graves daños en tus riñones, como la pérdida de la función renal. Sepsis, que es una infección sistémica, incluso la muerte. Entonces, hay dos cosas que debes hacer. Asegurarte de que la calidad de la carne de res que consumes sea alta. Y en segundo lugar, asegurarte de que esté cocida hasta el punto en que no haya potencial para E. coli. Pero creo que es más importante obtener una fuente de carne de res de calidad. Y si vas a comerla poco cocida, si es de buena calidad, es probable que no tenga patógenos como la salmonela o el E. coli. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene el E. coli? Viene del intestino de las vacas. Y el procesamiento de esa carne, a veces hay contaminación cruzada. El siguiente en la lista son los huesos de cereza. Los huesos de cereza contienen cianuro de hidrógeno. Ahora, sé que probablemente estás pensando que no consumes huesos de cereza. Solo consumes la cereza. Y por supuesto, si estás en keto, ni siquiera estarás comiendo cerezas. Pero por si acaso terminas tragando algunos, son un poco tóxicos. Por ejemplo, un hueso de cereza roja tiene 3,9 miligramos de cianuro de hidrógeno. Y un hueso de cereza negra tiene 2,7 miligramos. Pero un hueso de cereza morelo tiene 65 miligramos de cianuro de hidrógeno. Y el nivel de toxicidad estaría entre 0,2 a 1,6 miligramos por libra de peso corporal. Entonces, si eres una persona bastante ligera, digamos que pesas menos de 100 libras, 0,2, 100 libras es 20 miligramos. Por lo tanto, si consumes accidentalmente un hueso de cereza morelo que tiene 65 miligramos, podrías estar muy por encima del límite. Los síntomas de estar expuesto al cianuro de hidrógeno serían dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza y otros síntomas más graves y fatales. Bueno, eso incluye nuestra lista de alimentos que debes evitar. Y el siguiente video que creo que deberías ver ahora mismo es sobre los alimentos más saludables que debes consumir. Échale un vistazo. Gracias. 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 Gracias.